Cubagua 90.5 FM presenta un avance de la mini reportera 90.5 conmigo Ana Gabriel laberinto tropical es un parque ecológico está ubicado vía los robles la asunción en el sector palosanos en este hermoso parque tendrás que encontrar el camino perdido pues hay mucha vegetación que forman el laberinto el parque está dividido en cuatro áreas la zona donde observamos la vegetación que crece entre los 0 y 400 metros sobre el nivel del mar tunas cactus cardones arbustos espinosos lengua de culebra y un gran guayacán el árbol del estado no es parte nos vemos en un próximo avance por cubagua 90.5 FM la radio que es para ti cubagua 90.5 FM presentó un avance de la mini reportera 90.5 conmigo Ana Gabriel arance de las dot coordinates 1 5 BLONG 2 1 2